Pues si crees que ibas a salirte con la tuya entonces deja de andar mamando ya me cansé de tus patrañas y si crees que no iba a darme cuenta de esto pues no tienes ojos en la espalda como creía realmente aquí encontré tu malparido sangre, que piensas acaso que nadie iba a darse cuenta de tu asqueroso flagio? Ya me he dado cuenta de tu estupidez y hasta donde llega en el mal ejemplo que estás dejando a esta sociedad llena de plagiarios e imbéciles que se dedican a malgastar su tiempo en hacer mamadas y quedar como estrellas realmente estrelladas En donde se piensan que vivimos? En un mundo sin leyes? En un mundo sin derechos? Pues no, deja a esta cría en paz y dedícate a generar tu propia música, plagiario de cuarta